hola bienvenidas nuevamente al canal moda para todas espero se encuentren muy bien en esta ocasión les comparto unos preciosos conjuntos de ropa que son moda y tendencia para esta temporada espero les gusten y se queden hasta el final cada vez se usan más los conjuntos de mujer donde se lleva un look completo sin mucho esfuerzo a la hora de crearlo los conjuntos son una tendencia de moda que propone usar prendas del mismo color en un mismo look también puedes usar diferentes tonalidades de un mismo color para crear un look monocromático usar un conjunto de ropa es una manera sencilla y rápida de crear un look para cualquier ocasión esta tendencia la hemos visto desde hace algún tiempo y la vemos renovada cada temporada es un look que no requiere mucho esfuerzo hay combinaciones que puedes usar en tonos neutros si no quieres arriesgarte pero también puedes usar colores más fuertes como el rojo naranja azul amarillo y muchos otros son una excelente alternativa para las que quieran atreverse con un conjunto tendrás un estilo muy original que hará que luzcas fabulosa esto es todo por el vídeo de hoy muchas gracias si llegaste hasta el final suscríbete regálame un like activa la campanita de notificaciones comparte y comenta gracias por ver hasta un próximo vídeo